Buenas, buenas, yo soy Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en Cruel Rock Y sí, como lo vieron ahí en la portada, ya está, confirmado muchachos, ya está Dejen de pensar que es un rumor, que se están imaginando cosas, no Los piojos vuelven, ya está confirmado, eso ya no tienen que dudarlo Los piojos vuelven, solamente hay que esperar que pongan fecha ¿De qué estoy hablando? Tal vez muchos se estarán preguntando Bueno, hace muy poco fue noticia en internet, esta publicación Apareció una cuenta en Instagram, una cuenta oficial de los piojos Los piojos oficiales justamente, ¿qué es lo que anuncia? ¿Están listos para revivir el ritual piojoso? Este 30 de mayo Los piojos publican su histórico show en el estadio River Plate Ya puedes preguardarlo y evidentemente es así Aquí vamos a Spotify y lo encontramos, el ritual piojoso en vivo en River Plate Aquí está, lo puedes preguardar y lo puedes escuchar Aquí también uno puede hacer un análisis del texto dentro de esta publicación Que dice ritual piojoso, no dice el último ritual No se llama el último ritual, se llama ritual piojoso O sea, es como un disco en vivo Más de tantos discos en vivo que tienen los piojos Da a entender de que se dejó de llamar el último ritual a este recital Por parte justamente de los piojos Entonces, si hace un ritual más, ¿qué quiere decir? Que va a haber más rituales Primera prueba, esa es una prueba irrefutable No me lo discutan O bueno, si quieren discutirlo, pónganlo abajo en la caja de comentarios No lo sé, pero yo lo tomo como una prueba irrefutable De que vuelven los piojos Otra prueba que tenemos aquí, bueno, en esta nota Que subieron la revista Rolling Stone Los Rolling Stone, la banda Los Stones, Mick Jagger dijo que vuelven los piojos No, mentira La revista Rolling Stone, obviamente La revista Rolling Stone argentina Hizo esta nota Publicada hace unos días Vuelven los piojos Dice los últimos indicios que ilusionan a los fans Obviamente, haciendo referencia a este nuevo disco Que se publica en Spotify La nueva cuenta de Instagram que les acabo de mencionar Y algunos recuerdos Que parecen indicar que hay pronóstico de ritual Aquí la revista hace una referencia directa a una nota Que dio Ciro hace unos meses Fue en la prueba del concierto de Ciro Los Persas en el Teatro Colón Que le preguntaron sobre el regreso de los piojos en 2024 ¿Y qué es lo que dijo Ciro? Yo no me apuraría, aclaró el cantante en aquel momento Pero la verdad es que Pity tuvo actitudes Ante ciertas situaciones que me gustaron Y por eso lo llamé y hablamos Y lo invité para que sea parte del show Este reencuentro fue una manera de vernos Y estuvo bueno Pero yo tengo mi proyecto Tengo mi vida Y yo qué sé Igual, quién sabe lo que puede ocurrir de acá en más Solo tuvimos un encuentro con Pity Lo vi bien, lo vi buena onda Pero insisto, para mí todavía Es muy pronto para aventurar nada Para hacer conjeturas Por ahora disfrutemos del Colón Esto, como les decía Fue en la previa del recital que dio Ciro con sus persas En el Teatro Colón Presentación de Ciro en el Colón Fue también un evento organizado por la Rolling Stone Por la revista Festejando sus 25 años Recital que se realizó justamente en diciembre del 2023 Bueno, esos fueron los dichos de Ciro Los que acabo de mencionar Hablando justamente de este reencuentro que tuvo él con el Pity Obviamente el encuentro de Pity Se dio en el marco de la presentación que realizaron los persas En Vélez, ¿no? Eso fue en septiembre del 2023 Se presentaron, subió ahí Pity Cantó unas cuantas canciones Desde ese momento es como que empezó a hablarse de un reencuentro de los piojos ¿Por qué? Porque uno de los miembros O ex-miembros de los piojos Con el cual Ciro tenía más conflictos Era justamente Pity De hecho, hay una charla que Ciro dio acá Fue esas charlas pandémicas que se dieron en su momento Aquí está hablando justamente con el guitarrista de los persas Juan Gigena Ábalos Y recuerda un poco Y habla un poco Sobre este distanciamiento que tomó con el Pity Y cuáles fueron sus motivos Aquí habla un poquito sobre eso Yo lo conocí a Juan cuando vino a probarse a los piojos Cuando Pity abandona la banda Cuando Pity se va de la banda Por eso a veces me da un poco de gracia Cuando él dice Se cree con autoridad para decir si van a volver o no los piojos Cuando él abandonó la banda Fue la única persona en 20 años que abandonó la banda Que se fue Ahí dejan claro que en ese momento Esto era 2020 Era la época de la pandemia Esto fue subido en 2021 Fue en ese momento Cuando estábamos todos encerrados Y teníamos que ver a nuestros músicos Hablando por Instagram Ese era el rock en la Argentina Ver músicos recordando los 90 A través de Instagram Pero bueno Entre esas charlas Ahí dejaban claro que había problemas con el Pity Después todo eso se resolvió Cuando volvieron a presentarse en 2023 El Pity se juntó de nuevo con Ciro Y estaba todo bien Así que había posibilidades de reunión de los piojos Y no solo eso Sino que más adelante Justamente Pity dio algunas entrevistas Particularmente a la Mega Y dijo esto Si estuviese Tavo entre nosotros Ya estaríamos vendiendo entradas para fin de año Muy suelto de cuerpo Dio a entender que Si fuese por él Los piojos ya se reúnen No habría duda en él ¿Tenés una banda y querés difusión? Cinco palabras El mapa de Cruel Rock ¿No sabes de qué se trata? Cuando termine este video Entra al enlace que ves ahí abajo En la descripción que dice Conocé el mapa de Cruel Rock O si no Entra a nuestro canal directamente Y mira este primer video Que te sale en la pestaña de inicio del canal Mira ese video completo Y ahí te vas a enterar Como desde aquí Podemos difundir la música de tu banda Así que ahí tenemos Otra prueba irrefutable De que los piojos van a volver ¿Por qué? Porque las cosas entre el Ciro Y el Pity Ya se resolvieron Ya no hay problemas ahí Así que Ciro ya está arriba Pity también ¿Quién más? En esta cuenta de Instagram No, acá estamos haciendo ya Investigación muy profunda De esta situación Si entramos a la cuenta de Instagram Y vemos sus seguidos Tienen muchos seguidores Obviamente Es la cuenta de los piojos Pero vamos a ver quién sigue Sigue Spotify obviamente Sigue Submarino Atómico Que es una distribuidora Que está vinculada a 300 producciones Que está vinculada también a El manager de Ciro y los Persas ¿Quién no sería otro que Pocho Roca? ¿No? Este, aquí lo dice Manager de Ciro y los Persas Socio de 300 producciones Y socio de Submarino Atómico Justamente dos de las compañías Que sigue la cuenta de los piojos Así que ahí estamos viendo Que esto es evidentemente Como les decía Una movida directa De este El riñón de Ciro y los Persas Podríamos decir ¿No? No sé Pero además de estas productoras Y compañías Sigue a Ciro y los Persas Por supuesto Y a Mickey Rodríguez Por supuesto que Ciro En su cuenta oficial Publicó Compartió El mismo El mismo flyer ¿No? La publicidad De Ritual Piojoso Perfecto ¿Y quién más lo compartió? Por supuesto Que lo compartió El amigo Mickey Lo tiene ahí anclado Arriba de todo Se presenta el Ritual Piojoso Y ya está Listo Entonces ya lo tenemos A Ciro Obviamente Ya está en el proyecto Pity Ya está en el proyecto También Solo hay que llamarlo ¿Entendés? Solo tiene que recibir Un llamado de Ciro Y decirle Pity Mañana tocamos Ya está Se sabe todas las canciones No dejó de tocarlas nunca Y obviamente Mickey Rodríguez También está Está ahí en el proyecto Tavo Kupinski Ya no está entre nosotros Así que No hay ninguna posibilidad De que él esté Lamentablemente ¿No? Es algo muy triste Obviamente Para todos los fanáticos De los Piojos Pero bueno Hay una buena cantidad De personajes Muy importantes Dentro de la historia Piojosa Así que sería Una reunión muy grosa No sería Va a ser una reunión Muy grosa Por lo que veo Acabas de llegar A la mitad del video Así que Imagino que eso Quiere decir Que la estás pasando bien Que estás disfrutando Del mismo Así que A cambio de ese Entretenimiento Que te estamos dando Aquí en Kroll Rock Sería bueno Que nos dejes tu like Y también Si es que aún no lo hiciste Te suscribas al canal Eso Nos ayudaría Un montón ¿Quién pienso yo Que podría estar En la segunda guitarra En este caso O bueno En la primera O bueno En la otra guitarra De Los Piojos Porque Los Piojos Es una banda De dos guitarras No puede ser Una banda De una sola guitarra Tiene que ser de dos Entonces yo pienso Que podría estar Justamente Juan Gijén Ábalos Quien es el guitarrista De Los Persas El segundo De Los Persas Básicamente El subcomandante De Ciro Pienso yo Que podría ser Porque ya Es muy querido Por los fanáticos De Ciro Los Persas Ya es Un personaje importante Así que es muy probable Que él esté Yo me juzgaría Que él va a ser El otro guitarrista De Los Piojos Al lado de Pity Fernández En esta reunión De Los Piojos Que es inminente Que se va a dar Ya Ya dentro Muy poco Ahora Lo que nos faltaría De confirmar Es la percusión Porque obviamente Los Piojos Necesitan un baterista El primero Que se nos viene a la mente Es tal vez Dani Buira Si bien no compartió Nada De esta presentación Del Ritual Piojoso Si forma parte De el grupo Homenaje a Los Piojos Liderado por Micky Rodríguez De hecho aquí dice Baterista de Ritual 87 Yo creo Que el baterista De Los Piojos De esta reunión De Los Piojos Que ya Ya está confirmada No duden al respecto Que va a ser Dani Buira ¿Por qué también lo creo? Porque las cosas Con Roger Está todo mal Roger El último baterista Que tuvieron Los Piojos Bueno parece que Tuvo ciertos conflictos Según Ciro Y según otros Miembros de Los Piojos Creo Conflictos ya legales Acá justamente En esta nota Subida por el Patagónico Habla de esto ¿No? A siete años de la separación Estalló el escándalo Entre los Piojos Roger Desmintió al ex líder Del grupo Que durante una entrevista En Borterix Dijo que Cardero Había iniciado un juicio Aquí habla justamente De cómo Roger Salió a los medios De comunicación Indicando que no hizo juicio Ciro sí Dijo que sí Hubo un juicio Este muchacho dijo No, no fue un juicio Solamente yo puse un abogado Porque la banda Que era una SRL Ya en ese punto Me envió una carta de documento Indicándome que estaba despedido ¿Por qué? Porque Roger no era otra cosa Más que un empleado De Los Piojos SRL Así que bueno Cuando fue desvinculado Se le envió una carta de documento Por lo tanto Roger no tuvo otra alternativa Según lo que cuenta él Que ir a buscar un abogado Para responder A esa carta de documento Cosa que Ciro Y los otros miembros De Los Piojos Interpretaron como Acciones legales En la rosca Del rock ¿No? Cosas que nos interesan A nosotros Los periodistas del rock Pero a ustedes Los fanáticos No les importa Ya se ponía él Como periodista del rock ¿Quién sos Junior? Pongan abajo ¿Quién te cree que sos Junior? El bebé contempó a mí Bobby Flores Claro Dejate de joder Junior No seas tan pelotudo Pongan abajo en la caja de comentarios En definitiva No va a haber reunión Junto con Roger Por este conflicto Y además Porque Roger está en otra Aquí tenemos La cuenta De Instagram de Roger Actualmente Sebastián Roger Cardero Es Un físico culturista Miren Ahí tiene Miren ese físico Que levantó el amigo Roger ¿No? No sé qué edad tiene Pero Está muy bien Está muy bien Trabajado Esos pectorales Acá muestra un poco Su rutina De espalda Fondos Para los tríceps Es eso Se ve Ahí está participando En estas competencias De físico culturista Y parece que dejó La música atrás No hay más publicaciones Acá hay un pequeño video De él Presenciando un recital De Pierre Al parecer Pero No se lo ve Él tocando la batería No pone acá Baterista Ni percusionista Ni mucho menos No Él ya está volcado Directamente Al físico Culturismo Así que no hay posibilidad De que Roger Forme parte De esta reunión De los piojos Lo más probable Es que Danny Esté Atrás de los parches En la reunión De los piojos Pero bueno Esas son todas las pruebas Esas son todas las pruebas Que indican Que los piojos Ya están reunidos Seguramente Ya están ensayando Es muy probable Que en este momento Estén ensayando Mientras ustedes ven este video Los muchachos Se juntaron en una sala Están preparando los temas Lo más probable Es que se terminen Presentando en River ¿Dónde más van a tocar Los piojos? No pueden tocar En otro lugar Que no sea River Es el evento Más importante Del rock argentino Y acá nos pongamos Serios muchachos O sea La reunión de los piojos Si es como Todos esperamos Que suceda Porque todos Están esperando Que suceda Va a ser el evento Del rock argentino Más importante De los últimos tiempos La reunión Más esperada Por el público Rockero argentino ¿Qué otra banda Se puede reunir? Los redondos Obviamente ya no El indio ya está Bueno Tiene su enfermedad Está muy volcado A sus proyectos personales En su casa Tranquilo Ya no quiere estar Más arriba de un escenario Ya no se siente cómodo En esa posición Así que Listo Se quedó Ya en su casa Sky por supuesto Continúa con su Con sus tareas Perfecto Reuniendo los redondos No va a haber ¿Qué otra banda Podríamos pensar Que se puede reunir? La Bersuite La Bersuite No se podría reunir nunca Sería un chiste Que se reúna En la Bersuite O sea Imaginate Después de todo El problema que hubo Entre los miembros De la Bersuite De la Bersuite Contra Cordera Sería estúpido Verlos arriba De un escenario Porque cada uno Tomó una postura Totalmente diferente ¿Cómo ¿Cómo esperaría Ponerlo A estos personajes Arriba de un escenario? Cuando Opinan tan distinto ¿No? Hablando de la grieta En la Argentina De un lado Está Gustavo Cordera Y del otro lado Está todo La Bersuite La Bersuite No se podría juntar nunca Después Bueno Nada Reuniones de sumo Ya creo que con Sokol Fuera de la escena También No tendría El mismo sabor Que tuvo Esa reunión Que hicieron los muchachos Hace un tiempo No sé Creo que 2007 No sería lo mismo En ese momento Tuvo un significado Muy lindo Muy importante Porque estaban todos Faltaba Luca Pero bueno Nada Uno podía decir Luca estaba presente Pero después No hay otra banda Que se pudiera juntar Que sea tan importante Como Los Piojos Así que sería El evento rockero Más importante De esta década No habría otro Ustedes déjenlo abajo En la caja de comentarios Doy otro ejemplo Hermética Hermética no se iba a poder Juntar nunca Ahora no se puede juntar Obviamente porque Yorio falleció Lamentablemente A todos nos pone triste eso Pero incluso con Yorio vivo No había posibilidades De que se junte Hermética No había chance Y ahora bueno No va a poder ser nunca Así que El único encuentro Grosso De rock Vienen Los Piojos No sé dónde será Podría ser Estadio River También podría ser Por qué no En Córdoba Tal vez en el lugar Donde se hace Cosquín Yo me juego Por ese lugar Ahí El predio Del Valle Punilla Creo que se llama Donde hacen El Cosquín Rock Va a ser un evento Masivo Se va a llenar Muchas gracias Por haberte quedado Hasta este punto Del video Y muchas gracias A todas estas personas Son los miembros Del canal Gente que Hizo clic en el botón Unirme Y actualmente está Donando a este proyecto Para que se mantenga A flote Aquí hacemos Hablamos de la cultura Del rock Damos apoyo A las bandas Sander Así que toda esta gente Apuesta por Cruel Rock Para que se mantenga vivo Y bueno Le agradecemos Por supuesto Enormemente Ese apoyo Si vos querés formar parte De este grupo de personas Hace clic en el botón Unirme Y ahí lo vas a poder hacer Y aparecerás aquí Al final de los videos Y bueno Por supuesto También tendrás Tus beneficios Emoticones Y un trato preferencial En las transmisiones en vivo Que realizamos aquí En el canal Así que Hace clic en el botón Unirme Y estaremos más que felices De que lo hagas Eso ha sido todo Por el momento Nos estamos viendo Muy pronto gente Chao No es demencia reina Esto es Cuervo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Gracias por ver el video.